Bueno, nos vamos pues con el Roberto. Papá, es mi nadie, es mi policía. Hasta ahora estaba subiendo yo, yo no vi la moto. ¿Qué hubo pues, niño? ¿Qué hubo, Sofi? Hey. Me la robaron, aquí estoy en alto, subiendo, cuidado, a ver quién se la llevó. Bueno, ahora voy, ahora voy. Ahora voy y le cuento. Sí, sí, es que estamos aquí mirando en la cámara. Ahí, ahí, ahí. Gracias. Gracias por ver el video.